Buenas tardes, soy Gianni Trioli de ViniDia y en esta breve ponencia voy a explicar dos soluciones Internet of Things que se han desarrollado para bodegas en el marco de este proyecto europeo, Internet of Food of Pharma, que ya está al tercer año de desarrollo. Más precisamente, estamos hablando de dos distintos servicios, uno que es de un servicio de análisis del vino en remoto y el segundo son distintos servicios para seguir el transporte del vino. Empezamos con el primero. ¿Cuáles son las necesidades a la base de esta solución? Todos sabemos que hay durante la vinificación unas fases en las que sería importante hacer un control diario muy frecuente. Estamos hablando de la fermentación alcohólica, de la fermentación maloláctica, de la maceración y también de la crianza, donde en un día pueden cambiar muchas cosas y pueden comprometer la calidad en unos casos. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos para hacer un control tan frecuente? Claro, tomar muestras y enviarlas al laboratorio externo. Esto es lo típico para los pequeños. Tienen, claro que tienen un gasto, sobre todo, necesitan tiempo para entregar las muestras y, claro, un tema de polución y sostenibilidad. Esto teóricamente se podría hacer. En verdad no es tan fácil buscar el tiempo durante la cosecha para hacer este tipo de trabajo y al final se hace un control menos frecuente de lo que sería probablemente necesario. Otra posibilidad es de equipar el laboratorio interno. Hay maquinaria como el FTIR que permite efectivamente obtener todos estos parámetros al mismo tiempo, en muy poco tiempo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que necesita una inversión importante al principio, necesita personal especializado y bien formado. Claro que también hay un tema de sostenibilidad, pero sobre todo eso se limita al final a grandes empresas que pueden permitirse ese tipo de inversión y de personal. Y hay una complicación a más, que muchas veces hay grupos de bodegas o de empresas que necesitan cambiar, intercambiar los datos. Y entonces hay un trabajo suplementar al análisis que es de transferir los datos a los demás del grupo. ¿Qué hemos pensado para solucionar esto? Una solución que utiliza internet. Claro, el punto de partencia siempre es el productor, el enólogo, que puede utilizar efectivamente un equipo de FTIR, FTIR, de transformar infranet, y hacer una lectura de absorbancia, un espectro. Pero este espectro se envía en cloud, está conectado con un módem y se envía en cloud y la elaboración de la absorbancia al dado del contenido, por ejemplo, en gramos por litro, se hace a través de curvas de calibración que están en cloud y que se han desarrollado por ISVEA, este laboratorio muy grande de Toscana, que son curvas de calibración de miles y miles de muestras distintas, de tipo distinto de vino y a nivel internacional, de variedades distintas. Son curvas mucho más performantes de lo que se podría tener en la máquina misma. ¿Qué permite esto? Que directamente el resultado del análisis, el contenido de los parámetros, se encuentre en web. Entonces, lo puede leer sobre el portátil, pero también sobre el móvil, el enólogo directamente en tiempo real. Otro ventaja es que, al mismo tiempo, en tiempo real, tienen los datos a disposición los colegas del enólogo y los asesores, si hay servicio de la bodega. Todo eso ya se ha desarrollado sobre la herramienta de TDI, que es una empresa española que todos conocen muy bien, me imagino. Y está ya, efectivamente, disponible actualmente con nueve parámetros, que son los que están listados ahí. Y el segundo, la segunda solución, quiere solucionar una necesidad de legada al transporte del vino. Todos sabemos que hay posibles accidentes que se pueden pasar durante el transporte. Primero, picos de calor. Esto, por ejemplo, es un gráfico de una expedición en Suecia, desde Italia. Durante tres días de viaje hay temperaturas que llegan arriba de 50, 55 grados centígrados. También, las semanas después, un poco menos caliente. Esos son viajes en Italia. Siempre hay una evolución diaria de 20 grados durante un día, que son importantes. Hay posibles accidentes de periodos prolongados. Este viaje, por ejemplo, es un viaje de vino de Italia a China. Y vemos que, bueno, hay variaciones durante el cargo del barco o en los portes, pero al final hay casi un mes de temperatura constante, pero a 30 grados, que ya puede tener un resultado. O por revés. Durante el inverno, en unas regiones del mundo, la temperatura puede ser muy baja. Este ejemplo es una expedición en Michigan, a donde durante la noche del 15 de enero, en ese caso, se llegó a menos 30 grados centígrados. Claro que todo esto puede afectar el vino. Después, claro, el choque, golpes, caídas del palet, humedad, que se moja el cargo. Entonces, se pueden provocar daños importantes por el vino que ponen problemas comerciales. Lo que preocupa más, porque es lo mero visible, es la variación de la calidad sensorial del vino. Hemos visto con estudios hechos en colaboración con San Michele Lavigge, que hay compuestos, como por ejemplo aquí el fosforal, que variando la temperatura, crecen muchísimo más, como 10 veces más que a temperatura de 13 grados. Entonces, sabemos que hay una variación muy importante de unos compuestos en el vino. Se provoca inestabilidad con el calor, la proteica, con el frío, la tartárica. Hay unas veces cuando el espazo de cabeza no es bastante grande, el tapón puede levantarse, con pérdidas de vino. Se pueden romper botellas, se pueden desformar los embalajes de cartón. Todo eso se pasa, desdichamente, de manera rara, pero no tan rara. Y actualmente la bodega no tiene mucha posibilidad de control. Entonces, hemos desarrollado distintos servicios. El nivel básico es esto, o sea, registrar la temperatura durante el transporte. Esto se puede hacer con distintos dispositivos que también se encuentran en el mercado, por USB, NFC o Bluetooth, para obtener curvas como esto. Ese es un gráfico que hemos obtenido, por ejemplo, de una expedición de Italia a Estados Unidos. Estos picos, por ejemplo, no se pasan en el barco, se pasan en el porto, antes que va en el barco. En el barco después, como ya hemos visto en otro caso, hay una temperatura bastante constante. Si el contáiner no está al sol, es bastante constante, pero que sí 30 grados durante un mes. Eso se repite lo que hemos visto ya antes. Esto está ya muy importante, pero tiene un problema. Es que necesitamos siempre a alguien al destino final que nos envíe el dispositivo o que nos descarga los datos. Entonces, la bodega es dependiente de su cliente o de su importador o de su distribuidor final. Por esto, hemos desarrollado otro dispositivo que tiene distintas características. Una es que tiene sensores adicionales de humedad, de luz y de un acelerómetro para ver cuando toma golpe el cargo. Después hay la geolocalización y, sobre todo, funciona en tiempo real. Significa que está incorporado un model que, a través de la línea telefónica, nos envía, cada vez que hay señal telefónico, nos envía los datos hasta ahí. La localización, a dónde está el cargo y la temperatura que ha subido hasta este momento, la humedad, el acelerómetro y todo eso. Eso es muy útil porque la bodega es totalmente independiente de su importador, de su distribuidor, del destino final. No necesita alguien que los ayude a recuperar los datos, pero ya lo tiene en tiempo real en su ordenador. Otro en él, esto es realmente único porque nadie lo ha hecho hasta ahora. No es tan internet, no es tan IOT, pero muy importante. Es evaluar el efecto real de la calidad y dar a la bodega la posibilidad de saber exactamente cómo llegó al destino el vídeo. ¿Cómo se hace? Se toma el gráfico de temperatura, se descorpora en manera de saber cuántas horas, qué temperatura, se reproduce el mismo ciclo de calientamiento, por ejemplo, en una cámara climática, en un laboratorio. Y después del tratamiento se hacen todas las análisis, claro que se hace una evaluación física, por ejemplo, si el tapón se ha subido, una evaluación sensorial con un test de diferencia y una evaluación química. Sabiendo que hay indicadores, compuestos, indicadores del calientamiento que se pueden analizar y se puede dar un reporte así a la bodega que también tiene el vino, si quiere, para catarlo y para acciones futuras. Hay más, hay más que se está desarrollando. Hay la posibilidad con este sistema, porque vamos acumulando datos de distintos viajes, distintas expedición, de hacer un servicio de benchmarking, de decir la bodega cómo es, cómo ha sido su transporte comparado a los otros del mismo temporada, mismo destino. Y eso también en preventivo, para decidir cómo enviar el vino, cómo expedir el vino. Y esto ya existe, la posibilidad de poner esto en blockchain, significa de activar un sistema en internet que no permite de modificar los datos, de manera que lo que se obtiene son datos con valor legal. Y esa es la base, claro, en caso de juicio, si se va en tribunal, pero también permite a los compañeros de seguro de hacer pólizas que son adaptadas al riesgo real de la bodega, y entonces, sin que sean demasiado caras o que no cobren bastante lo que necesiten. Este es el servicio que se ha desarrollado. No tengo tiempo para ir más en los detalles, pero en los dos casos, si están interesados, pueden tranquilamente escribirme o contactarme a este correo electrónico de Vinidea, y voy a ser muy disponible a dar más detalles y seguimiento al contacto. Gracias.